Música 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 Ooooooooooooo Aaaaah Hola gente, los que salen y se meten Aquí estamos en nuevo video mas Gameplay Estamos en Skywars En Crafterlands Como dije es el servidor de Pollito Man Y bueno Espero que les Les va a gustar este video, la verdad no se como va a quedar Porque apenas lo estoy grabando Estoy comentando en directo Y estaba tratando de grabar unas partidas De survival games en arcade games Pero no pude porque Allá tengo mucha lag porque aparte de que Es de noche, están mis padres Están descargando cosas Estaban en el face, etc Etc, 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 etc Pero bueno Esto no me impide jugar Ni grabar Así que bueno Estamos en un gameplay nuevo No pregunten por la textura Porque es una recopilación de recopilaciones Osea Esta textura yo la hice Con Unas texturas que tenía Ahí ya Y esas texturas La mayoría Eran recopilaciones Osea Que estaban formadas de otras texturas Las únicas texturas que usé Que creo que son hechas Creo, no lo sé Son el Faceful Y... El Facebook El Facebook El Facebook Y no sé cual más Y el Backpack Y bueno Al menos aquí no tengo tanta lag como allá Que ya destruiría Lo que sí Si es cierto aquí Se me olvida que Ese servidor tiene una textura incluida Y tiene No sé si los mismos Pero la mayoría de los bloques LOL Tiene Mi textura como este No sé si es del servidor en sí Si Ya te vi tío Ni creas No, 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 no Mejor Vete a otra cosa Vete a verga Y... Jajaja Perdón si no tengo nada que comentar Es que está distraído Ustedes ya vieron Distrayéndome en directo Cómo no Y como digo No sé si es de su textura o de la mía Pero bueno En fin En lo que iba LOL Enchecamos No Adiós tío Adiós Adiós tío Genial Genial Ah sí No les he mostrado Algo genial de mi textura Y están En la mesa Ya sé que me quedo bien fea Pero igual Es mi mesa Y no se burlen Es mía Mía Jajajajaja Jaja Opino No sé cuando se las daré Oh, tú estás en el medio Tío Y estamos en la siguiente partida Como dije, como ven, esta espada no sé si es de la mía Porque la mía tiene movimiento Y se ve así O sea, ya ven, como que brilla algunas veces La underpearl me encanta Ay no, este es el mapa de miércoles ¿Por qué de miércoles? Porque, miren las islas Solo agarras huevo y primero que tienes que hacer es Un botón derecho Sí, derecho Bueno, vamos a empezar en 10 segundos Y bueno, espero que les esté gustando este video Voy a tratar de editarlo para que se vea mejor Voy a escalar otra canción Ahí está, si pude Ay, tengo que estar atento porque en cualquier momento me puede Tumba y no me tocó ningún huevo, vale Tío, ostras Ostras, ostras, ostras No me tocó ningún huevo Otra vez la del rapero manco, eh Ostras, ya activaron eso No, 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 no Dije que no Y me tiran con un huevo No voy No he encontrado la primera partida ¿Habías visto? Ah, es que yo, 5 yo What? Es que 5 Ah, sí, no les comenté Esta textura tiene iluminación Así que por eso no se ve nada escuro Y miren Que hermoso cielo Y la luna Le voy a poner Voy a poner la luna de De la tierra, creo O no sé si quiera con esta Es que la de la tierra me gusta más Miren la hot La lista para hotbar Le voy a poner la hotbar invisible Y aquí quiero que los ítems estén flotando así En plan Uy Pero bueno Ostras, porque se salen y mira Es que se salen y entran Se salen y entran Se salen y entran Y cada rato Esa va a ser la última partida No quiero banquear más Aparte que tengo un poquito de lag Por el tema de que ya les comenté que es de noche Y tengo más lag Aparte que tengo más lag en noche Más porque están usando todos La mayoría de internet Y no tengo un buen internet de hostia aquí Ostras Te dije Les dije Les dije Soy full cuero Soy cuero man Como siempre Y bueno Que más le tengo que comentar Ah si Lo del tema que estaba comentando la otra vez Cuando estaba jugando El gameplay del LoL Esa persona ya se fue tan rápido ahí El gameplay no se acuerdan El de ¿Cómo se llama? El tema de los hackers De que una vez me encontré LoL Pero es que Como, 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 como LoL Y me va a dar Y me va a dar FPS La base de bajada en serio De que Había un hack LOL Me voy de ahí, me voy de ahí, me voy de ahí Adiós tío, LOL Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, dije Y tío ¿Dónde está este güey? Adiós ¿En serio tío, son dos? Son dos, pelean ustedes Y al parecer uno de los dos tiene la Porque se estaba poniendo el aire Váyala, váyala Que tengo Este güey no me dio, ¿qué? Soy invisible, Lola, aquí hay mucha experiencia Yo me subo, yo me subo Adiós tío, adiós, 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 adiós Tú también, tú también, tú también, tú también Ok, tú también, tú también No, 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 no Es la que te salvó ¿En serio tío? ¿Y es de mí? ¡LOL! ¡LOL! Bueno chicos, aquí estamos en la última partida Y... Mateo el de este pero me llegó uno Ahí me llegó una notificación, un mensaje de Whatsapp Ahí después lo veré Me mató uno güey Y mate un full Diamond Sí, Diamond, sí, Diamond, no Diamond Diamond Y me mató otro güey Bueno, no era full Diamond El otro por igual Mmm, no sé dónde voy Mira, le voy a ayudar a este saludo ¿Qué güey? ¡Sáltele! ¿Cuándo que me tira? Y bien chida, la verdad es que le voy a poner edición A esa parte porque ¡Wow! Es que se merece ¿En serio tío? Sí es cierto No hay un cofre No hay un cofre aquí Es que En esto debe de haber, ¿no? Al parecer, ¿no? ¿What? Me caigo ¡Lol! ¿Tengo que ser atento? No hay un cofre aquí Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Vamos a comer a un hipo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.